9 estudiantes universitarios fueron declarados culpables por el presunto delito de terrorismo por haber participado en la protesta cívica contra el presidente Daniel Ortega. El pasado 13 de julio, los jóvenes sobrevivieron al ataque armado de policías y paramilitares en contra de los manifestantes atrincherados en la UNAM Managua. Posteriormente se refugiaron en el Templo Católico Divina Misericordia, donde resistieron una noche de violento asedio por parte de las fuerzas del oficialismo. El ataque dejó como saldo mortal dos estudiantes muertos, crímenes que aún se encuentran en la impunidad. La Fiscalía pide una condena de 21 años de prisión contra Jorge Zapata Guillén, Frederic Castillo Huete, Pedro Aguilar Sánchez, Justino Jarkín, Alexander Sobalbarro, Martín Jarkín Paz, Jeffrey Jarkín, Brian Palma Arauz y Carlos Varela Pavón. Mientras tanto, ningún policía o paramilitar ha sido detenido o procesado por el asesinato de más de 300 ciudadanos. El vendedor de banderas azul y blanco, Luis Enrique Cuevas Poveda, fue condenado a cinco años y nueve meses de cárcel por la juez tercero local penal de Managua, Nalía Úbeda Obando. El comerciante de 39 años de edad fue condenado por presunto delito de amenaza con armas, en perjuicio de tres ciudadanos, en torpecimiento de servicios públicos y tenencia ilegal de armas de fuego. El juicio contra los líderes campesinos Medardo, Mayrena y Pedro Mena fue reprogramado por tercera vez en dos meses. Se prevé que inicie este 13 o 14 de noviembre. Los dirigentes anticanal tienen casi cuatro meses detenidos por el régimen orteguista, que los acusa de terrorismo y otros delitos. Ambos permanecen en uno de los calabozos del Infiernillo, uno de los módulos de la Galería 300, División de Máxima Seguridad del Sistema Penitenciario Nacional. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende imponer la reconciliación en Nicaragua a través de una ley. La vicepresidenta anunció que la iniciativa será promovida por la Policía Nacional. Sin embargo, la institución ha sido señalada de ejecutar, junto a los paramilitares, más de 300 asesinatos de ciudadanos que participaron en las protestas cívicas. Defensores de derechos humanos advirtieron que esta ley le permitiría al régimen promulgar una amnistía para exculpar a Ortega y los involucrados en los cientos de crímenes de lesa humanidad cometidos durante los meses de la crisis. Por su parte, en una cadena nacional de televisión, Ortega negó que en Nicaragua existan más de 400 presos políticos, a como sostienen los organismos internacionales de derechos humanos. El presidente alegó que todos los detenidos son delincuentes comunes, y además acusó a la ONG de Estados Unidos y la Unión Europea de ser responsables de los crímenes cometidos por su gobierno. En Estados Unidos, las elecciones de medio término cambiaron el balance de poder. Los demócratas arrebataron a los republicanos la mayoría de la Cámara de Representantes. El partido del presidente Trump logró conservar la mayoría en el Senado. Volviendo a Nicaragua, la crisis económica provocada por la debacle política del régimen de Ortega representa una pérdida anual de mil millones de dólares, o sea, entre 80 y 90 millones de dólares mensuales. Si el sector público no tiene suficiente dinero para hacerle frente a los gastos, tiene que recortar en alguna manera. ¿De dónde va a recortar? Primero, lo que va a recortar primero fue, o ya ha sido la parte de inversión. Después va a tener que recortar el gasto corriente. ¿Y qué significa recortar gasto corriente? Para el gobierno significa despedir gente. Cuando eso empiece a suceder, entonces el gobierno va a tener una presión tremenda. Economistas independientes advirtieron que el régimen quiere normalizar la economía a base de presión y persuasión. Sin embargo, el sector privado y el Fondo Monetario Internacional coinciden en que la solución reside en un acuerdo político. Realmente el país, en más o menos, yo calculo, al primer trimestre, va a ver si realmente vamos hacia una salida que ofrece futuro y porque realmente hay un acuerdo, hay un sentimiento, hay una dirección y un liderazgo en el país que ya se está moviendo en un sentido claro, o realmente quede esto un poco en el limbo que hemos estado con toda la incertidumbre que significa básicamente un camino hacia la cubanización, Carlos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público vendió 58 millones de dólares en bonos, muy por debajo de la meta de 100 millones autorizados en el Presupuesto General de la República para el 2018. Tampoco han logrado captar los 286.4 millones de dólares en bonos adicionales autorizados en la reforma presupuestaria de agosto pasado para paliar los efectos de la crisis. Las estadísticas de la Bolsa de Valores muestran que Hacienda ha perdido 81 millones de dólares en colocación de deuda a partir del 1 de abril. Esto equivale al 17.5% del dinero que el público ha confiado a Hacienda. Por su parte, el Banco Central perdió 39 millones de dólares en ese mismo periodo, es decir, un 12.3% de los fondos captados de grandes ahorrantes.